La Municipalidad Provincial de Huabra suscribirá un convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con el objetivo de proteger y cautelar los terrenos de propiedad del Estado. Es así que ambas entidades establecerán vínculos de colaboración y articulación de esfuerzos en aras de permitir el reforzamiento de las competencias sobre el orden y defensa de las zonas de playas protegidas y terrenos ribereños bajo propiedad pública o privada. La decisión fue asumida por el Pleno del Consejo en la última sesión ordinaria, donde por unanimidad acordaron autorizar al alcalde provincial Santiago Canola Rosa a suscribir este esencial compromiso, que permitirá una respuesta adecuada e inmediata ante una potencial invasión, garantizándose el libre acceso a los balnearios según la Ley de Playas número 26.856, logrando que en un corto plazo esta zona costera se convierta en un lugar de desarrollo económico e inclusión social. Por su parte, la SNB capacitará al personal municipal respecto a las normas que rigen a este organismo, así como brindará asesoramiento sobre la verificación de las ocupaciones en bienes de dominio público o privado y de las zonas de playas protegidas. A su vez, delegará un representante judicial a favor del procurador municipal para actuar sobre aquellos procesos iniciados por la efectiva recuperación de la propiedad estatal. En tanto, la comuna huachana supervisará los terrenos y reportará de forma trimestral el estado de los mismos. Ante cualquier amenaza de invasión, se pondrá de conocimiento a la SBN para su defensa jurídica, interponiéndose los recursos necesarios para cautelar el patrimonio estatal. Para implementar y adecuar la ejecución de este convenio, que tendrá vigencia de dos años, la SBN designará a su coordinador institucional y técnico. Asimismo, la Corporación Edil elegirá al gerente municipal, gerente de servicios públicos y al jefe de control patrimonial como sus coordinadores institucionales y técnicos.